Me llamó mucho la atención, mucho la atención, bueno, entre tantas, todo me llamó la atención. Hay una, ella sube en su Instagram, en su red social, prácticamente escribe y dice, si no me ven... El relato de su muerte. El relato de su muerte. Y si no vuelvo salgan a romper todo. Y si no vuelvo salgan a romper todo. Es que es una crónica de una muerte anunciada. Lo es. Es una crónica de una muerte anunciada lo de Úrsula. Es que además... Totalmente evitable. Y es que además me pregunto, ¿cuántas Úrsulas hubo y cuántas Úrsulas habrá si no se hacen bien las cosas? Va a haber, exactamente. Yo sueño con que siempre, este es un caso bisagra, viste, cada vez que hay algo así... Pero viste que no, porque cuántos años hace... A ver, Sandra, vos trabajás hace muchos años, lo decías hace un rato. ¿Cuántos casos, o sea, me vienen a la cabeza nombres y nombres y nombres, cada vez empeora todo? No, 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 de verdad no entiendo lo que pasa. Pero ayer hablamos con la mamá de Úrsula y contaba, no solo lo que contaba Úrsula, sino también contaba los antecedentes de esta persona. Y se conocieron nuevos antecedentes. Cuando hablo de antecedentes, no solo estoy hablando de antecedentes penales, sino de cosas que esta persona hizo, que todos saben y que nadie hizo nada y que esta persona siguió libre. Y lo cubrían. Exactamente. Seguramente recuerden, porque son tiempos muy frescos en los que se supone que la expareja de alguien y la actual pareja de alguien tienen que estar enemistadas por cosas de la ex y la actual y todas esas pavadas. En este caso, la expareja del femicida había sido buscada por Úrsula para pedirle ayuda para ver cómo resolvía la situación. Belén, su expareja, madre de dos chiquitos, contó que este hombre había amenazado con su arma reglamentaria a los hijos de Belén y a Belén. Luego de eso, se había llevado el arma a la boca, amenazándola con suicidarse por culpa de ella. Afortunadamente para Belén. Belén pudo romper con esa situación. La familia de Belén estaba al tanto del contacto de Úrsula y fue el propio padre de Belén quien le dijo, me parece que Martínez mató a la chiquita que te fue a buscar. Sí, y lamentablemente el debate que se desprende de todo esto es cómo este hombre pertenecía a una fuerza. Insólito. Insólito, ¿no? Y lo que tenemos que replantearnos, ya que Úrsula murió y ya que no va a ser un caso bisagra, ¿no? Como decíamos, uno se ilusiona, pero como no va a ser un caso bisagra, lamentablemente lo que ocurre es que en este caso lo que sí vamos a poder determinar de acá en adelante o lo que sí se va a poder discutir de acá en adelante es que pasa con aquellos que pertenecen a las fuerzas y que tienen carpetas psiquiátricas. Totalmente. Y que siguen manejando un arma de fuego reglamentaria. Pero ¿cómo pasa en el psicotécnico, Sandra? ¿Cómo pasa en el psicotécnico? Porque por ahí un problema psiquiátrico lo puede tener cualquiera y puede tener un momento en el que no es bien. ¿Cómo llegan? Pero un violador y femicida de 25 años, ¿cómo pasa? ¿Cómo le dan el uniforme? ¿Cómo le dan un arma? Vamos a hablar con Milagros, que es amiga de Úrsula, pero primero quiero mostrar el chat justamente de la comunicación, que tenía Milagros con Úrsula. Insisto con lo mismo, estamos todos pidiendo justicia por Úrsula y ojalá, ojalá sea un caso bisagra, pero todavía quiero tener fe de eso, Sandra. Sí, bueno, este es el diálogo. Esto fue en noviembre del 2020, o sea, terminando el año, ¿no? Estoy temblando, no me respondas nada de lo que te digo. Me recagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta. Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y habla al lado dos minas. No, perdón, había, discúlpeme, había al lado dos minas, unas negras bárbaras. Y una me miró y me dijo, ¿qué mira la cornuda esa? Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. No me respondas nada, pero me cagó a palos mal. Y te amo, solo que lo sepas. Solo que lo sepas, sigue el relato. Bueno, no elimines nada de todo lo que te mando. Fijate, ¿eh? Sí, ya lo sabía. Ella ya se preparaba. Ya lo sabía, la veía venir. Quería dejar todas las pruebas, ¿no? Las evidencias. Dios mío, no elimines nada de todo lo que te mando. Y acá está. Y acá lo tenés en la pantalla de Canal 13. Dice, pobrecita Úrsula, ni sabe que esto está pasando. No llegó a enterarse, ¿no? Pero fíjate qué sabia fue en su momento. No elimines nada de todo lo que te mando. Audios, fotos, nada. No, nada. Sepárate, le dice. Si me matan, no te lo digo más. Y sabés quién fue. Mostra todo. Esta es Úrsula, ¿no? Entonces la amiga le decía, separate, no te lo digo más. O lo denuncio yo. Y ella dice, a la policía, ¿sabés? No, amiga, espera, no hagas nada vos. No para de decirme trola. O sea, ella tenía miedo por su integridad física y por la de su amiga. Está Milagros en línea, ¿no? Sí, sí, Milagros. Te saludamos y te abrazamos, por supuesto. Buen día. Sí, de todas formas, ese chat no es conmigo. Pero sí, sí, lo vi también en ese chat. Pero contanos, contanos, está perfecta la aclaración y vale. Pero contanos, como amiga, qué era lo que decía. Porque claramente en sus redes sociales, en el chat con su otra amiga y en todo su entorno, ella estaba avisando lo que iba a pasar. ¿Qué te decía a vos? Mirá, la verdad es que yo hablé personalmente con Úrsula todo eso el mismo domingo, que yo fui a hacer la declaración con mi novio de que había visto a Matías molestándola. Y nada, me contó cosas que la cagaba a palo, básicamente, que vivió un calvario durante siete meses, que la pasó súper mal, que... Nada, o sea, ya se podrán imaginar que no la estaba pasando bien. Y ella te decía, no puedo hacer nada, ya hice todo, por favor, ayúdame. ¿En qué instancia estaba ella del pedido de ayuda? A ver, yo, si bien cuando la veo, me... O sea, voy directo a decirle, che, te voy a ayudar, o sea, voy a declarar, no tengo problema. Ella me mandó unos audios donde me dijo que le había literalmente volvido el alma del cuerpo al saber que yo había visto todo, porque... Es el audio que pusimos al aire, ¿no es cierto? Es ese audio que pusimos al aire hoy en donde ella te dice, en serio, ¿lo viste? Ay, qué alivio, ¿no? Como que respira. Porque vos eras testigo por eso. Sí, sí, ese mismo audio. El audio que pusimos al aire, sí. No fue diferente en la comisaría. La comisaría me abrazó y me dijo, gracias, gracias por avisarme que lo viste. Yo la verdad que te saludo así nomás, porque me saluda así nomás ella. Pero me dice, gracias. Gracias, perdón, que no entiendo. Gracias porque viste cómo le estaba pegando y podías ir a testigo. No, no la estaba belpeando, la estaba molestando solamente. Ah, y ella te dijo... La estaba acosando. La estaba acosando. Y ella te dijo, gracias porque lo viste y hoy estás acá. O sea, eras una testigo que la ayudaba en su desesperada búsqueda. Que es, perdóname, milagros. Gracias por avisarme, ¿entendés? Gracias por avisarme que lo viste. A eso se refería. Es un drama que han tenido que enfrentar víctimas de violencia de género durante años. Por suerte ahora las cosas de a poquito van cambiando, pero cuando no tenías testigos e ibas a la comisaría con el ojo en compota, te decían, es tu palabra, contra la de él no puedo hacer nada. De todas formas, hoy con testigos y todo, Úrsula no pudo evitar su muerte. Fue a una comisaría de la mujer y le desestimaron la denuncia porque era fin de semana. Augusta, ¿acordás que ayer la mamá nos dijo que fue a la comisaría de la mujer y que le desestimaron la denuncia? El fiscal le desestimó la denuncia. Qué asco. ¿Y ella qué decía respecto de las reiteradas veces que denunciaba y que contaba y que manifestaba este maltrato y que nadie le daba bolilla? Pues estaba cansada de denunciar, estaba cansada. Me dijo que ya no, me decía que ya no sabía qué hacer, que prácticamente que nadie estaba haciendo nada. Claro, se había rendido. Es lo que pasó. Ella sabía que se iba a morir, chicos, sabía que la iban a matar, lo dijo, lo escribió, lo pidió, lo denunció, lo sabía. Una chica de 18 años. Eso es todo lo que el Estado pide, eso es todo lo que el Estado pide, que denuncie, que no se queden calladas, que acuden a la justicia. La justicia es la que más falló en este momento. Sí, Marote quiere hacerte una consulta, pero la verdad es que en estos casos, no creo que pase, pero la verdad es que el fiscal que desestima una denuncia así, alguna condena debería tener. Porque si no, van a hacer todo mal siempre, porque no les importa. ¿Por qué? Porque no es su hija. Lo digo, es muy fuerte lo que estoy diciendo. No, está bien. Pero no le importa. Mínimo apartarlo del cargo. Debería, aunque sea, tener una condena. Algo debería pasar con las personas que no toman decisiones cuando alguien a gritos les presta algo que termina pasando. Sí, Marote, perdón, Niki. Quería preguntarte, buen día, si se puede decir buen día. Bueno, sabemos o se conocieron diferentes hechos vinculados a Martínez, un presunto abuso sexual a una chica discapacitada, violencia de género a anteriores parejas. Eso, Úrsula, ¿se enteró durante la relación, después de la relación lo sabía, te lo comentó en algún momento, de todos los antecedentes terribles que tenía esta persona? Mirá, yo estoy pasando por, en estos días, la verdad es que ya casi ni me acuerdo qué fue lo que me dijo Úrsula el domingo. O sea, mi mente falla, digamos, como que tiene lagunas de ese día. Pero sí, o sea, obviamente que me dijo que él le decía que era todo mentira, que lo de la violación ella no lo sabía, por ejemplo. Sí sabía todas las cosas que le había hecho a las personas, pero empezó a saber a mediados que iba pasando la relación. Y vos en ese momento no sabés cómo salir de ahí. Milagros. Yo tengo una amiga que estuvo dos años por una relación así, donde la mataban a Pablo, que por suerte no llegó a que la matara, pero es complicado salir de ahí. Porque una persona te manipula psicológicamente, te dice que va a matar a tu familia, que va a matar a tu mamá, que le va a hacer daño a tus amigas. Y uno por querer cuidar al resto, no se cuida uno mismo. Claro. Te quería preguntar cómo era esa relación entre ellos. Digo, ella lo dejaba, él la perseguía, la obligaba a volver con él. ¿Así cuánto tiempo estuvieron? Siete meses de relación. Después fue todo hostigamiento, fue todo acoso, fue... O sea, siete meses bien, entre comillas, donde él, digamos, le muestra una cara desconocida. Siete meses como cualquier noviazgo normal, por ponerlo en esos términos. Fueron siete meses de tortura, me parece. O no, o sea, no terminó de entender eso. De manipulación fue. Siempre fue así la relación, desde el minuto uno. Sí. Ok. Milagros. Úrsula la contactó a Belén, expareja de Martínez, el femicida, para pedir ayuda, para pedir consejos acerca de cómo Belén había logrado deshacerse de él. ¿Vos estabas al tanto de esto? ¿En algún momento te comentaron detalles respecto de este vínculo entre la ex y su víctima final? Yo me entero de todo, digamos, la semana pasada, cuando ella lo escanecha públicamente. Ahí es donde yo la conozco a Belén, porque yo a Belén no la conocía. La verdad que no estaba al tanto de lo que había pasado. Sí se comentaba en rojas, pero como no tengo amistades en común, o sea, si tengo amistades en común es por mi familia, porque la conozco por mi familia, Úrsula, por mi tía y mi primo, que fue hace tres años cuando empecé a hablar con ella, pero cuando ella se pone con Matías yo pierdo contacto totalmente. O sea, uno se pone a pensar en una niña de tiempo, desde que vos te la estás con él, y sí, te das cuenta que cambió rotundamente, que no me mandaba, antes sí me mandaba todo el tiempo para juntarnos, para todo. Y uno también tiene una vida, obviamente, que se distancia de las personas, ¿no? Pero en un nivel extremo, digamos. Milagro, ¿sabés cómo lo conoció ella? ¿En qué contexto? No sé, ¿en un bar? ¿Se la presentó a un amigo? ¿Cómo fue que empezó eso? No, no, la verdad es que no tengo ni idea, porque yo, en fin, nunca estuve cerca de su relación, digamos. Claro, claro, claro. ¿Y la conocías, la conoces a Nerina Milagros? Estoy hablando de la chica que recibió una bala de goma en un ojo cuando fue paradita su alma a pedir justicia por la memoria de su amiga asesinada. Recorrió la televisión ayer el ojo de Nerina en primer plano y el momento en el que desde la comisaría le disparan cuando ella no estaba haciendo nada. De Milagro no perdió el ojo. ¿La conocés? Sí, la conozco. También vi cuando la sacaron corriendo, Nerina lloraba como una loca, se agarraba la cara, la subieron a un auto y justo por suerte llegó la ambulancia, así que la llevaron en una ambulancia. La verdad que es totalmente... Es muy increíble lo que pasó, porque la mamá de Ursula pidió que fuéramos, que nos quedáramos ahí protestando. Una chica que no tenía un arma, que no estaba haciendo nada, no estaba revoleando piedrazos, no nada, simplemente estaba gritando que pedía justicia por su amiga. Como corresponde. Milagros, gracias, gracias por el testimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para que sean retirados de la fuerza todos esos animales que dispararon contra esta chiquita de 17 años cuando estaba reclamando por su amiga. Ojalá sean exonerados y sancionados todos aquellos policías y todas aquellas personas que permitieron que este asesino siga llevando ese uniforme que llevó durante tanto tiempo. Y ojalá, como vos bien decías, los jueces que no hicieron nada, los fiscales que no investigaron, y toda la línea de investigación que no se llevó a cabo también tenga una sanción al respecto. No va a ocurrir, ¿no? Pero digo, ojalá algún día algo de esto ocurra. Aprovechamos para saludar a Federico Silveira, que es periodista de Rojas, para preguntarle de toda esta situación. Por supuesto, Rojas...